hoy le hemos robado a la calle un pedazo del día hoy conversamos todos, más acá del salario, hoy nos miró el mantel, agradecido hoy hemos regresado de lo ajeno, acaso de lugares que jamás hemos elegido hemos vuelto con diarios impresos en el rostro y el mismo viejo espejo a todos nos ha visto hoy salieron a vernos los retratos y aquellos que ganaron un remoto descanso parece que volvieron a estar en la mesa nuestros antiguos nombres nos saludaron de nuevo y los humildes vasos nos brindaron su música y la luz cogió cuadro en todas las paredes